La verdad es que esta obra es gracias a ustedes, gracias a que se levantaron temprano, fueron al comité vecinal, gestionaron la obra, y ahora la obra es un hecho. ¿Y qué tan importante es que ustedes participen en cada una de las obras? Miren, si voltean aquí a la derecha, ahí hay una rejilla, le llamamos boca de tormenta. Y si ustedes pueden darse una vuelta en otras obras, no las hay, oye, esa rejilla es porque ustedes la solicitaron, porque ustedes, trabajando con los ingenieros, les dijeron, oiga, no queremos un problema, que se vayan a lagunar, que vaya a suceder esto. Y recuerdo bien, porque cuando estaban haciendo la obra, fueron gente de aquí, de su sector, a vernos, a decirnos que había que poner estas bocas de tormenta, inmediatamente Hilario se puso las pilas, revisó presupuestos, e hicieron el trabajo, y ahí tienen ya la boca de tormenta. Entonces, a veces es un detallito tan pequeño, pero que se le puede escapar a un ingeniero, pero a los que no se les escapa es a ustedes, porque ustedes viven aquí. Ustedes saben qué es lo que sucede, cuando llueve, cuando está el clima muy lluvioso. Entonces, eso es parte de que trabajemos todos en equipo. Y yo reitero la honestidad. La honestidad es básica para poder realizar todas las obras que hemos hecho aquí en Río Verde, la capital del mundo. Ahorita ya les dijo Hilario, una obra mucho más pequeña que hicieron los anteriores administradores, en el doble del precio que hoy están estas obras aquí. Y si ustedes, por ahí veo que hay algunas casitas que le han echado ganas para la construcción, ya saben que el cemento no vale lo mismo que hace seis años, la varilla mucho menos. Entonces, si se fijan, eso es lo que hoy venimos trabajando con ustedes, de la mano con la gente, de la mano con los comités, de la mano con ustedes, pero con mucha honestidad y un trabajo en equipo disciplinado. Hoy yo los felicito, les doy gracias por apoyarnos, les doy gracias por trabajar, por creer en este proyecto y decirles que vamos por más seguridad, por más educación y por más salud en Río Verde, la capital del mundo. Felicidades por su obra. Muchas gracias.